¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! El día de... Cherry, está por allá la cámara. A ver, déjame te ayudo. Ahí está. Gracias. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a estar jugando La Gallinita Ciega. Pero no estoy sola el día de hoy. Aquí tenemos a nada más y nada menos que a Leon Vidal. ¿Cómo está? ¡Hey! ¡Hola a todos! Yo soy Leon Vidal y esto es... ¡La Gallinita Ciega! Estas son las reglas. Uno de los dos estará completamente ciego y el otro tendrá que ayudarlo a cruzar el obi. Son varios niveles. Hay desde cuchillos que se mueven hasta los backrooms. ¡Tendremos un tiempo límite para terminarlo! ¡Lo lograremos! Pero antes de comenzar le quiero mandar un saludo muy especial a Toca, ya que comentó en el video anterior. Y ahora sí ¡vamos a comenzar! Te encargo mi vida. Ok, no veo nada. ¿De verdad? ¿Nada? Nada, nada. ¿Vas a avanzar adelante? ¿Al frente? ¿Avanza? Tengo miedo. Un poquito hacia la derecha. ¿Cherry? ¿Derecha? Ok, por acá. ¿Derecha? Sí. ¿Un poquito? ¡Cherry! ¡Espera! Espera. No, no, no. Vas a caminar hacia el frente lentamente. ¿Ok? Ok. Bien. Camina. 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 ¡Avanza! ¡Despacio! ¡Ve avanzando! Derecho. ¡Derecho! 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 ¡Ay! 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 ¡Oh, mire! Me tienta todo. Dolía en Vidal. Tranquila, lo estás haciendo súper bien Todo al frente, todo al frente, ¿ok? Todo, pero hazlo muy despacio, ¿ok? Dale, avanza ¡No! 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 ¿Me das la manita? Sí, ven, ven Avanza, avanza hacia el frente ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué hago? Vas a saltar rápidamente y le vas a dar hacia la derecha rápidamente, ¿ok? Ok, me la juego, tío ¡No tan a la derecha! ¿Qué hice? ¿Lo hice bien? ¡Ah! Tu derecha era mi izquierda Me la juego, todo hacia el frente, Cherry ¿Y salto o no? ¡Avanza como! ¡Ya, chica! ¡What the fuck! Muy bien, tú sigue caminando libre ¿Libre? ¿Libre? ¡Ah! 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 ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Qué hago! Ahora es la oportunidad de Liam Así que déjenme en los comentarios si creen que lo logrará o no ¿Confías en mí? Sí, Cherry, por favor, llévame Eh... ¡Ok! ¡Vamos a ella! Corres y saltas, ¿ok? Corro y salto ¡Yahoo! ¡Muy bien! Ven con mamá, ven con mamá Esto es más complicado de lo que pensé Vas a saltar y darle para adelante, ¿vale? ¡Me la juego! ¡Ah! ¿Da un pasito chiquito atrás? Atrás Mira, el lado bueno es que tienes una pierna Sí, claro ¿Y ahora? ¿Eso es tu pito? Ya estás en posición de vuelo ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Chinga! ¡Eso, verga! ¡Eso, verga! Salto adelante, todo, todo ¡Full, full, 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 full! ¡Full! ¡No te creas! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Ok! 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 Pasito chiquito Ok, salto adelante ¡Full, full, full, full! ¡Full, full, full! ¡Venga, venga! ¡Oh! 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 ¡Woohoo! ¡Esto es el último! Ok, 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 va Yo puedo Calienta Bien, 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 bien Estoy listo, Echerry ¡Dámelo todo! Estoy listo Espera, déjame calcular la distancia Déjame anotar la Pitágora Bien, lo tengo Salta Y avanza Un salto grande Echerry, estuve preparado por esto ¡Uh! ¡Uh! ¿Derecha, derecha? ¡No! A ver ¡No! ¡No! Nah, ok, listo Muy bien Ahora hay que pasar esta cosa Hacia el frente Frente, dale Camina Sin miedo Voltea a ver un poquito más hacia la derecha Tantitito Tantitito No te pases de lanza Avanza, avanza, avanza Hacia el frente Ok, ahí Ahora voltea a ver hacia la izquierda Ok, camina hacia el frente No, espérate Espérate un chingo Me espera un chingo Avanza, avanza Avanza, avanza Avanza más Más Ahí No No me espera más Cherry Tú puedes Me voy Cherry No las jugamos Corre, güey Corre, corre Espérate Ok, bueno No importa Tú corre Corre, saldado ¿Qué hago? ¿No me muevo? Yo te llevo ¿Qué hago? Tengo miedo No pesa mucho Cherry, camina hacia adelante ya Solo camina ¿Camino? Sí, dale Vamos, avanza Ahí, 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 ahí Vuelta a ver hacia la derecha Al frente Ahí, listo Me pasaste Ni siquiera tuviste que hacer nada Ok, amigo Te pongo la venda Esto está muy complicado Ya que los escalones van a desaparecer ¿Ok? Ok Ok Necesito que me escuches muy bien Y perdóname si te grito Derecho Caminas derecho Recto Luego cuando yo diga ¡Derecha! Vas a girar tu cabeza A la derecha Y le vas a girar ¿Qué tanto? O sea, a ver Más o menos Así Tu brazo Sí, el grado de tu brazo Y así Uno, dos, tres Cuatro veces Va Ok Una, dos Tres ¡Derecha! 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 ¡No! ¡No! Misma fórmula ¿Ok? Sí ¡Derecha! 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 ¡No! ¡No! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Fuck! 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 ¡Mi daddy! ¡Fuck! ¡Mi daddy! ¡Derecha! 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 ¡No! Dios No te he pedido nada Sé que he sido una gran p*** En esta vida Pero por favor Ayúdame ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Derecha! ¡Bien! 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Bien! ¡Sígame! 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 ¡Derecha! 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 Muy bien Esto va a estar un poco difícil Cherry Pero ven Dame la mano Camina hacia el frente Avanza 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 ¡Ay! ¡Ay! Avanza recto Hasta que te diga stop Con confianza Ok ¡Stop! Cuando te diga avanza Avanzas ¿Ok? ¡Avanza! ¡Stop! ¡Dale! ¡Camina! ¡Stop! ¡Oh! ¡Sin parar! ¡No lo pienses! ¡Tú puedes! ¡Puedes! 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 ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Aquí voy! ¡Cuánto muero! ¡Cuánto muero! ¡Cuánto muero! ¡Cuánto muero! ¡Cuánto muero! ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué eres? ¡Un ganador! ¡Digo más fuerte! ¡Un ganador! ¡Un qué! ¡Un ganador! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Pero qué hago? ¡Tienes que correr así enfrente de todo derecho, hijo! ¡Para ese dado! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Estás caminando muy... ¡Muy homosexual! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cansado está haciendo este Owen! ¡Oh, mira! ¡Una amiga! ¿Cherry? ¿Cherry? ¡Diam! ¡No te quiero espantar! ¿Por qué hace frío? Creo que estamos en los backrooms. ¡Muy bien! ¡Quiero que me escuches! Vas a dar... Te estoy escuchando. Un pasito muy chiquito con tu única pierna. Muy chiquito. Salto enfrente, pero salto... ...pa' delante. ¿Ahí? No. Primero caminar y luego saltar, ¿ok? Ok, chiquito. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! Quiero que mires a tu izquierda. Sí, más. ¿Por aquí? Más. Va a ser igual que la anterior. Primero corres poquillo y saltas. ¿Corres poquillo? Ok, va. ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Oh! ¡Quieto, quieto! Ok, ahora mira a tu derecha. Salto y hacia adelante. Salto y hacia adelante. ¿Qué tanto? Dos segundos. ¡Pero dos segundos me refiero a... Uno, dos. ¡Una, dos, tres! No te muevas, no te muevas, por favor, no te muevas. Ok, mira a tú. ¡Wow! Mágicamente estás aquí. No, güey, es que es toda la edición. Un pasito chiquito para adelante. Esto es seguro, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo que el inicio. Hacia adelante. Corro y salto. Sí. Tres, dos, uno, ya. ¡Bien! Corre y salta. Ven con mamá. Ok. ¡Vamos! Ok. Ahí. ¡Vámonos! A ver, vuelta tu cabeza hacia atrás. Mira, camina hacia adelante tantito. Vas a dar un salto hacia adelante, ¿ok? Como tres segundos. Una, dos, tres. ¡Ay, quédate! ¡Uy! Ok, ok. ¿Lo hice? Móvete hacia la derecha. No la cabeza, sino con el joystick. Móvete hacia la derecha. ¡Una, dos, tres! ¡Rápido! ¡Dos saltos rápido! Es que tienen que ser muy rápidos los saltos, Chirri, ¿ok? ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡No, pero hacia adelante! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Chirri! ¡Ya! ¡No tenemos tiempo! ¡Apúrate! Vas a dar un salto hacia el frente. Luego, cuando des ese salto, vas a saltar. Pero, te vas a ir un poquito hacia la izquierda. Y luego, el próximo salto, lo vas a dar un poquito hacia la derecha. Y el próximo, hacia adelante, ¿ok? ¡Sí! ¡Ya! 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 Digamos que casi lo lograste. Solamente estás en el mismo lugar donde comenzaste, ¿ok? Liam, no te quiero apurar, pero nos quedan siete segundos. ¡Ok! ¡Tú puedes! ¡Hazlo rápido, como te dije! ¡Salta el frente! ¡Izquierda! ¡Derecha! 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 Muy bien, ¿me escuchas? No, soy ciego. Ah, sí, es cierto. Es el último nivel. El reloj está contando, así que no tenemos tiempo. Pasito adelante. Chiquito. Salto adelante. Chiquito. Otro más. Una, dos. Salto enfrente dos microsegundos. Dos microsegundos. No, mejor tres. Uno, dos, tres. Ok, salto y hacia adelante, ¿ok? Full, full. Full, full, full. Sí, yo te digo cuándo parar. Una, dos, tres. ¿Para? Salto y para adelante. Tres segundos. ¿Qué haces? ¡Eso! Ven, extiende tus manos. Estoy seguro, ¿ok? Salto y full enfrente. Tres segundos. ¡Ven enfrente! ¡Pasito enfrente! ¡Pasito enfrente! ¡Pasito enfrente! ¡Camino! Gracias, gracias, gracias. Se me estaba subiendo la presión, güey. Micro, pasito enfrente. Rápido, nos queda poco tiempo. ¡Saito y full enfrente! Ok, quieto, 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 campeón, quieto. Estoy bastante quieto. Espamea el salto, espamelo. Ok, bien, bien, espamelo, muy bien. ¡Adelante! ¿Qué tanto? ¡Full, full, full! ¿Segura? Bueno. ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Eso! Estás perfecto. Dame un pasito chiquito enfrente. Salta y enfrente. Salta y enfrente. ¿Qué tanto? ¿Tres segundos? Sí, tres segundos. En chinga. Ok, ya, 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 ya. ¡Muy bien, muy bien! Tú puedes. Pasito enfrente. Espamelo el salto. ¡Y adelante! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias, señor. Yo sabría que me ibas a ayudar. ¡Salta y adelante! ¡Vamos! ¡Vuela, campeón! ¡Vuelo! ¡Vuela! ¡No manches, cheery! ¡Mira este sombrero! ¡Está bien bonito! Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like aquí abajito. Y dejar en los comentarios cuál fue su parte favorita. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Hola! Recuerda darle like e suscribirte. ¡Boma! ¡No me darás ao like! ¡Tienes 3 segundos para darle ao like! ¡O despide te del gato! ¡3, 2, 1! ¡Muchas gracias por darle al like! ¡Ahora suscribe-te! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!